Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Ger para los que no me conozcan y como miren el título hoy les traigo un boxing de Allure Beauty Box mes de octubre y como pueden observar sigue siendo la misma cajita, así que mis sospechas son ciertas el cual las bolsitas que anteriormente llegaban pues no funcionaron, como les digo a mi me llegaron rotas como tres veces, malísima calidad y bueno, ya me estoy adelantando un poco a esto, así que empecemos con el video como les estaba comentando al principio del video chicas, pues bueno vamos a empezar con este unboxing y como les digo, misma cajita ahora simplemente blanco antes de la roja pero en fin, no tengo ningún problema, así es como se ve la situación lo primero que veo es el panfleto con los proncops luego aquí vienen algunos precios y más especificaciones sobre los productos viene este papel manil, así es como yo lo conozco o corrugado me parece que así se llama, también creo que es otra versión, no sé muy bien lo primero que veo chicas es otro como que panfletito que tiene el 20% de descuento si compras una prenda en esta página y aquí les dejo el código que es ALUR20 y bueno pues empecemos el primer producto que veo chicas es de la marca Sol de Janeiro y es esta cremita que es el Brazilian Boom Boom Cream Infused with All Powerful Guaraná Strut les cuento que de esta ya la he probado es una de mis favoritas, huele riquísimo este, así que esta pues ya la conozco entonces no tiene como que tan wow lo siguiente es el M61 que es el Powerful Skincare Power Glow Peel y al parecer es un exfoliante y como es que se ocupa dice que después que te limpias tu carita una vez que ya esté seco simplemente se aplica el producto chicas no se lava, es lo que más o menos estoy entendiendo y luego de ahí tienes que utilizar tu moisturizer tu cremita y dice que se recomienda tres veces por semana ok, no entiendo bien en sí es como una ¿cómo les puedo explicar? o sea, a lo que veo es como que una toallita no sé cómo explicar el caso es como una toallita y te la aplicas vean y vienen así en sobrecitos vienen como cuatro o cinco sobrecitos yo creo que esto se los voy a mostrar bien a fondo en Instagram pero me llama muchísimo la atención el saber cuánto cuesta esa cosita y cuesta 30 dólares por 10 sobrecitos me parece que nos enviaron justamente lo que es el paquetito con 30 con 10, con 10 sobrecitos siguiente que veo chicas es de la marca Model Go y es un trío metálico in San Tropez su precio es de 13 dólares perdón este dura 12 meses y es cruelty free como pueden aquí verlo veamos este sí es muy bueno de hecho cuando estaba embarazada me llegó uno igual aquí en Alur y me gustó mucho vean los tonos están súper hermosos por favor vean por favor estos tonos disculpen mis doñas no me las he arreglado qué horror conmigo y bueno lo siguiente que también es de Model Go vean aquí es un eye lit in granite y su precio es de 9 dólares o sea que es una sombra líquida una sombra líquida en black silver silver perdón ah no en granite perdón vean esto me llama la atención está muy padre a ver vamos a hacer un swatch wow sí que pigmenta súper negro y con bling bling o sea con glitter wow vean esto por favor chicas está padre además que no tengo idea de cómo lo usaría porque si te dan cuenta yo no soy casi de pintarme los ojos pero está wow lo siguiente es de Sundar Raleigh y es el Eyes Ceramid Moisturizing Green oh perdón perdón creo que ahí se puede ver mejor su precio es de 65 dólares y como pueden ver literalmente es una cosa súper pequeña o sea súper súper pequeña chicas o sea vean esto o sea es una prueba muy muy pequeña es creo que del tamaño de mi ojo y bueno casi por último nos mandaron what qué es esto es el mineral bath salt in dream away su precio es de 20 dólares mi pregunta es 20 dólares por esto o me imagino que el paquete de tanto pero el caso es que esto lo ocupas en la bañera en tu tina este y pues que es un relajante yo no suelo usar estas cosas para que les digo mentiras no soy muy fan y pues dice que se deja de 15 a 20 minutos te metes ahí y padrísimo y ahora sí por último chicas nos enviaron extra el lumify que es por si tienes los ojos rojos yo ahorita los tengo por ejemplo ven estas rayitas que supuestamente te lo quita y que supuestamente me mandaron el all size veamos si es cierto vean viene bien cerradito es para que te quite los este como se llama los ojos rojos que supuestamente si nos enviaron el all size lo vamos a estar checando luego si funciona sobre todo cuando tienes un look super padre vean miren este es el ejemplo aquí lo tiene rojo y acá ya se ve super pro así como yo ahorita los traigo y bueno que les puedo decir esta vez alur si me agradó me gustó mucho lo que me mandaron de model co ya me quité lo que es este el la sombra metálica en negro bueno granite me gustó mucho la sombra de ojos pero no se me hubiera gustado más cosas honestamente o ustedes que piensan chicas yo creo que le voy a poner cuatro estrellas cuatro estrellas le vamos a dejar este para hacer buena onda cool y bueno si tú crees que estoy exagerando en estrellas o tuve que haberle puesto más estrellas déjenmelo saber aquí abajito en comentarios recuerden que los quiero muchísimo no se les olvide suscribirse picar la campanita y nos estamos viendo en el siguiente video te adoro te quiero mucho y Dios me los bendiga nos vemos en el siguiente video chao chao y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video